Hola que más, hoy voy a hacer un cajón para este escritorio. En YouTube vas a encontrar un millón de vídeos sobre cómo hacer cajones, pero en esta versión muestra un camino fácil, rápido y sencillo, que tú también puedas hacer en tu casa. Todas las piezas de este cajón me las cortaron en donde compré la madera, por la módica suma de una Coca-Cola personal. Entonces así nos podemos ahorrar el tener que comprar una sierra circular o una caladora, o alguna herramienta más especializada para cortar la madera. La estructura del cajón es muy básica, una parte inferior y cuatro lados. Como material estoy usando triplex de 18 milímetros de espesor, pero tú también podrías hacerla en MDF o en triplex de 15, o en aglomerado con melamina. No te digo las medidas porque son muy específicas para mis necesidades, pero sí te puedo decir cómo las calculé. Como ves, la parte de adelante es más ancha que todo el cajón, y esto es porque en los laterales van estas guías, correderas, rieles, las cuales por lo general son de media pulgada de ancho cada una. Entonces aquí viene lo primero que tuve en cuenta. El ancho del cajón, incluyendo los laterales, es una pulgada menos que el hueco del escritorio. Para unir las piezas, el proceso es el siguiente. Presento dos piezas, las aseguro temporalmente con prensas para poder hacer unos hoyos guías, aplico pegante y trejo cuatro tornillos en cada una. Al tiempo de hacer los hoyos guías, también avellano, para que las cabezas de los tornillos no sobresalgan en la madera. No es la unión más resistente del mundo, pero espero que este cajón al menos me dure cinco años. Inmediatamente a tornillo, remuevo los excesos de pegante. Si no lo hago ahora, quitarlos después es tremendo camello. En muchos videos y en muchos cajones que encontrarás en el mercado, notarás que la parte inferior casi siempre, por no decir siempre, es más delgada o súper delgada con respecto al contorno del cajón. No, esto se debe a que usar el mismo grosor de material que el ancho del cajón es exagerado. Pero los vendedores tienen los recursos necesarios para comprar esos dos grosores, porque todo lo que sobre lo pueden y lo van a utilizar en otros proyectos. Pero para nosotros no aplica del todo eso. ¿Vamos a comprar una lámina de 18 milímetros y una lámina de 6.4 o de 3 milímetros solo para hacer un cajón? Muy seguramente no, porque nos va a cebrar muchísimo material. Y esta es la razón del por qué todas las partes de este cajón son del mismo grosor. Por último, instalo la parte delantera. Mientras la presento, me apoyo con los rieles para ubicarla lo más centrado posible y que me quede un espacio igual en ambos lados. En esta ocasión voy a usar 7 tornillos. ¡Gracias! 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 Para instalar los rieles se me ocurrió lo siguiente. Ubico un trozo de madera y con silicona caliente aseguro temporalmente el riel. Quito la parte que va en el escritorio e instalo los tornillos en el riel. Para instalar el riel que va en el escritorio me apoyo con dos trozos de madera. Uno en la parte inferior que es del mismo grosor que el frente del cajón y el mismo trozo que hace unos momentos. Y nuevamente con silicona caliente aseguro temporalmente el riel y luego instalo los tornillos. Con esta técnica garantizo que los rieles queden correctamente alineados y perfectamente situados. Para ocultar las cabezas de los tornillos aplico esta pasta de rezanar color pino el cual es el mismo color que el triplex. Espero que seque siguiendo las indicaciones de la etiqueta y remuevo los excesos con una lija número 80. Para la pintura aquí te dejo esta lista de reproducción en las tarjetas en donde encontrarás unas cuantas técnicas caseras para pintar el cajón. Si tienes dudas o sugerencias escríbalas en la parte de abajo en los comentarios. Si te gustó el video suscríbete, dale me gusta o compártelo en tus redes sociales. Publico video cada miércoles. Gracias por ver y éxitos. Gracias. Gracias.